Levítico, capítulo 7. El sacrificio por la culpa. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degollan los animales para el holocausto y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrendas presentadas por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. Derechos de los sacerdotes. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda la ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Diversos sacrificios de comunión. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor, y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con un voto, o si se trata de una ofrenda voluntaria, no sólo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido, ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está compuesta. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego en cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor, en el sacrificio de comunión será eliminada de su pueblo, o de animal o de algo detestable, y luego come la carne ofrecida al Señor, en el sacrificio de comunión será eliminado de su pueblo. Prohibición acerca de la grasa y de la sangre. El Señor le ordenó a Moisés, que les dijera a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino, o cabrío. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. La porción de los sacerdotes. El Señor le ordenó a Moisés, que les dijera a los israelitas, el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio, y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho, y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mesida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mesido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Musé se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos. Las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí.